A una semana de que se desarticulara la red criminal que se dedicaba a la defraudación adonera, el Partido Patriota parece desintegrarse con la salida de varios integrantes clave dentro de la agrupación. El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, que figuraba como la mejor opción a optar por la candidatura presidencial del Partido Naranja, renunció esta mañana con el argumento de que había sido presionado para aceptarla y enfatizó en que no está preparado para hacerlo. La segunda baja más importante para el Partido Oficialista se trata de su secretario de Comunicaciones, Juan Alcázar, que explicó que las condiciones en esa agrupación han cambiado y han perdido el norte, concluyó. Los diputados Jesús Antonio Ralda y Marvin Díaz se sumaron a las bajas naranjas y abandonaron las filas del partido en el Congreso de la República. El domingo, Alejandro Zinibaldi fue el primer integrante de los naranjas en abandonar el partido, con el argumento de que la vicepresidenta Roxana Valdetti boicoteaba su candidatura presidencial. La semana pasada se dio a conocer que el líder de la red criminal en la SAT era el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que fue uno de los fundadores del Partido Patriota. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.